Puedes faltar respeto a un país donde se roba aviones Tú lo has visto a mí, que un avión desaparece, bro Ha robado el avión Solo con eso, ya somos el mejor país del mundo Si un país nos quiere igualar, tienen que robar aviones Si no ha robado aviones, que no nos molesten Pero tú tienes mucho público guineano, de Guinea Ecuatorial ¿Lo notas o...? Es como que, no sé, yo he pasado muchas controversias con Guinea, ¿sabes? Pero es que, a mí no me... Con todo respeto al mundo, yo amo mi país Pero los guineanos no me gustan Yo lo digo claramente y lo digo a todo el mundo No me gustan los guineanos ¿Los guineanos? Y me refiero a los que están aquí ¿Por qué? Los guineanos son personas que no están hechas para ver el progreso de los demás Cuando un guineano ve que a ti te va bien En vez de apoyarte y decir que guau, le va bien, intentan joderte ¿Qué pasa gente afro? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal Afropositivo El invitado especial de hoy le conoceréis por estos vídeos Estamos activos, papi Esta mañana me aburría y decidí viajar al espacio Y aquí os dejo un vídeo mío tocando el espacio Estamos activos, papi Yo soy buenísimo en la cama Puedo durar más de 7 horas sin parar de dormir Estamos activos, papi En primer lugar, queremos decir que el mejor jugador del mundo ni es Cristiano Ronaldo Ni es Musulmán Ronaldo El mejor jugador del mundo es Lionel Pepsi ¿Estamos activos, papi? Y mi gente, vamos a hacer una pequeñita pausa para comunicaros que esta entrevista ha sido patrocinada por la Shisha Room Uno de los mejores Shisha Bar y restaurantes que vais a encontrar aquí en la ciudad de Barcelona En cuanto a calidad, lujo, privacidad y buen servicio En la Shisha Room vais a encontrar unas Shisha personalizadas Un menú gastronómico variado y delicioso Unos cócteles exquisitos Así que ya sabéis, si estáis por Barcelona o si pasáis por Barcelona que venís de fuera No os olvidéis de pasar por la Shisha Room que se encuentra en la Gran Vía de las Corts Catalans Y por si necesitáis más información, antes de ir ahí podéis entrar en su Instagram Ahí vais a encontrar toda la información que necesitáis Pero por ahora, seguid disfrutando de la entrevista La entrevista que hoy ya es una entrevista que tenía muchísimas ganas de hacer Ya tengo aquí al Chico Fitness, Chico Fitness Man, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien ¿Todo bien, no? ¿Cómo te haces? Me alegro, me alegro mucho de verte Antes de empezar la entrevista ya sabes que te he dicho que te he traído un regalo, tío Sí Dame, ¿no? Te he dado un regalo aquí que es, ya sabes, la marca, ¿no, tío? Una gorra, dos gorra, a propositivo A propositivo, ahí, tío, ya tienes ¿Cuál me queda mejor? A la gris, a que no pega mucho con esto Yo con eso, yo creo que la blanca, ¿eh? Pero yo, no, yo creo que la gris me gusta más, bro ¿Sí? Muchísimas gracias Hombre Un placer Igualmente, igualmente, gracias por aceptar la entrevista Muchísimas gracias Man, lo primero, yo sinceramente, ya sé que muchísima gente ya te han hecho entrevistas preguntándote Cómo empezaste, qué te inspiró y todo esto Yo, donde yo quiero empezar es que, tú sabes Guinea, acaba de participar en Lacan, ¿vale? Me gustaría que me digas, ¿qué es la actualidad ahora mismo? A él siempre viene y viene a hablar de las actualidades, ¿sabes? Así es ¿Cómo lo viviste? Nosotros es uno, ¿no? O sea, al fin y al cabo, como poder participar en la Copa de África mucho Porque yo vi partidos de Guinea que se jugaba en campo de tierra, mi tío jugaba en la selección Sí Y ni siquiera calentaban, llegaban al campo Llegaban al campo Llegaban al uniforme, juega Sí Y ahora se está viendo como que hay buen nivel, hay equipo, tenemos muchos jugadores en primera división Tenemos estrellas también Sí Y es como mucho orgullo O sea, lo pasé bien, pero yo siento que a lo mejor podríamos llegar a más Podríamos llegar a más porque los dos finalistas son los que estaban en nuestro grupo también Para el fútbol en África se juega en todas las dimensiones Y nosotros, nosotros, Guinea Ecuatorial, tampoco es que tengamos como una brujería potente ¿Entiendes? Sí, sí, sí Los países que más lejos llegan no es lo que tiene la mejor brujería La mejor brujería Al fin y al cabo Es así en África Sí El que quiere entenderlo, que lo entiende El que no No, yo creo que los que somos de África, los que somos de Guinea Ecuatorial lo entendemos perfectamente Porque nosotros sabemos que esta segunda dimensión existe Esta segunda dimensión existe, ¿sabes? Y no sé, yo sinceramente no te voy a mentir A mí eso todavía me sigue doliendo Mira, todavía voy llevando mi Zalan aquí, tío Eso me dolió Porque yo pensaba que esta sí que era nuestra Porque mucha gente dice que a lo mejor no está del todo claro Porque vale, Guinea, vale que Guinea jugaba bien Pero Guinea no tenía, dicen que no tenía equipo para llegar tan lejos Muchísimas gracias ¿Sabes? No sé, no sé cómo lo ves ¿Tú crees que podríamos haber llegado a la final? Sí, para ganarla ¿Tú crees? Ahora mismo, a ver, Guinea estamos pidiendo a Real Madrid, ¿eh? Estamos pidiendo a Real Madrid, ya Porque en África no teníamos rival Ni un país en África nos puede decir nada Queríamos Real Madrid o Manchester City Para probarnos Porque estamos viendo que en un grupo no está Costa del Marfil Sí Y Nigeria Y Nigeria Claro Y pasamos primeros Imagínate Son cosas Son cosas Luego en octavos nos expulsaron a un jugador y jugábamos la segunda parte con uno menos Y encima nos meten en el gol en la última jugada del partido ¿Tienes? No, fue... No, a mí sinceramente me sigue doliendo hasta hoy Me sigue doliendo porque yo cada vez que quiero ver ese partido todavía me duele Pero lo que pasa es que yo creo que muchas veces yo creo que ya tenemos que empezar a tomar las cosas de serio Porque yo sinceramente, por ejemplo, yo hablo como creador de contenido Si Guinea hubiera seguido hasta el final, seguiría creando contenido, así yo creía contenido Yo hacía vídeos de reacciones, nos sentamos en un bar, vemos el partido entre amigos Este contenido mola en YouTube y en las redes sociales Guinea Ecuatorial es el mejor país del mundo Los negros originales, tío No, yo no hago cosas, yo no digo cosas de los negros originales Yo sé por qué digo que es el mejor país del mundo Y en 2026 al mundial, todos ¿Tú crees que nos vamos a clasificar? Nos quedan jugados partidos para pasar Si ganamos los dos partidos, vamos Nos quedan tres partidos, con ganar dos, pasamos Y los dos partidos, con todo el respeto, no son contra selecciones que digamos O sea, que partimos como favoritos, ¿entiendes? Sí Vale, ya veremos, esperamos todos que pasemos Vamos a pasar, hay que tener fe Así es Man, tú sabes que cuando yo empecé a ver tus vídeos Yo no sabía que era el de Guinea Ecuatorial, te lo juro Yo podía apostar con cualquier persona Yo pensaba que no era el de Guinea, tío Y mucha gente te lo ha dicho La gente no sabe que soy de Guinea Pero soy de Guinea, soy de otras nacionalidades Tengo tres en total ¿Tienes tres nacionalidades en total? Sí Pero al fin y al cabo también soy de Guinea He vivido ahí muchos años de mi vida Sí Pero es donde más siento la fuerza porque es la cultura que he recibido en casa Que has vivido en casa Pero ese humor peculiar que tienes Porque tú, supongo que naciste en Guinea y creciste en Guinea, ¿no? Más o menos ya viniste a España cuando ya tenías uso de razón, supongo Sí Sí, ¿no? Entonces ese humor peculiar que tienes ¿Lo aprendiste en Guinea o lo aprendiste aquí? Nadie ha dicho que se tiene que aprender, ¿sabes? No, no No es algo que se aprende Es algo que era como mi sentido del humor de pequeño, ¿sabes? Sí Y yo dije, voy a hacer lo que sé hacer y ya está Sin complicarme Sí Y sin mirar a nadie Y ya Era lo que a mí me gustaba Sí Y lo fui desarrollando con el tiempo Sí Fue bien, gracias a Dios Y no nos podemos quejar Pero y tú sabes que nosotros venimos de un país guinecuatorial Que el humor ahí es bestial Porque los chavales, cuando crecimos de chavales Siempre estáis en el barrio ahí Que os gastáis bromas Sí, el humor en Guinea ha cambiado, ¿sabes? Sí Antes era de otra forma Pero ahora es más Es más, ¿cómo te lo puedo decir? Más contextual A veces no te manda ni hablar ¿Sabes? Es raro Nadie sabe Por eso te digo que es el mejor país del mundo Por ese tipo de cosas, ¿sabes? Sí Y ahora mismo con el tema de los memes Los memes en Guinea son bestiales Yo he visto cada meme Son los mismos memes que se usan Pero aún así molan No, no, molan A mí sinceramente Me encantan Me encanta El humor en Guinea es bestial ¿Pero tú eres más de Bata o de Malabo? Bata ¿Bata? 100% O sea que tú nunca has estado en Malabo He estado... No he hecho 10 horas en Malabo en total ¿No? Solo he estado las veces que viajaba Pero en plan escala Sí Cuatro veces No he hecho mucho tiempo No, es que yo también Yo también soy de Bata Tú sabes que hay esta competencia Entre comillas Entre Bata, Malabo, la gente Ya no hay competencia Ya no hay competencia Somos una familia todos No, siempre, siempre Antes sí había competencia Sí Ahora estamos unidos Pero yo creo que los mejores cantantes de Guinea vienen de Bata ¿Quién es el mejor cantante de Guinea? Los mejores que están ahí Bueno, al menos los que pegan mucho ahí siempre Amfibio eres de Bata ¿Lo que sea? ¿Amfibio eres de Bata? Y él se ríe Amfibio eres de Malabo Amfibio eres de Bata Amfibio viene de Bata Mi top 3 artistas ¿Top 3 artistas quiénes son? Número 1, Amfibio De Guinea, masculino De Guinea, sí Número 1, Amfibio Sí Número 2, Petit Chaval Sí Número 3, Juan Pablo Papanguema No quiero Sí Son los 3 La gente que sabe de música Bro Yo no me gusta hablar con... No puedo ir discutiendo con el... Yo en persona Pero Juan Pablo, el que vive en Zaragoza Sí En Guinea también A nivel artístico ¿A nivel artístico? Artístico Juan Pablo está por encima ¿De quién? De Romy Soló Romy sabe De Ángel Glamour Ah De Achana Ah Bro Por favor No, no, ven ¿En serio? Papanguema Papanguema, Dios mío ¿Por qué? ¿Cuántos hits tienes? Si hacemos ranking de canciones Sí Cuando es Guinea era con más reproducciones Sí Hay que meter a Papanguema ahí No A lo mejor es el número 1, creo No, por parodia Por la parodia Es que tú no tomas parodia ¿Pero por qué? Él hace música inclusiva Somos familia todos ¿Qué pasaría del mundo Si todo el mundo hace música así? Somos familia El mundo cambiaría Pero vais escuchando música delincuentes De Drill Bro, tú crees ¿Tú crees que la canción de Somos familia Es muchísimo mejor que la canción de Mi Guinea de Romy Solóf? No No es muchísimo mejor Es mejor No muchísimo, pero es mejor Es mejor que Mi Guinea de Romy Solóf? Sí ¿Qué canción ha movido más corazones? ¿La de Juan Pablo o la de Romy? La de Juan Pablo Juan Pablo lo que pasa es que los guineanos no somos serios Si no valoramos el talento Si Guinea fuese seria Juan Pablo sería nuestro Michael Jackson Amfibio sería nuestro Michael Jackson ¿Me entiendes? Amfibio, nuestro Michael Jackson Sí Y Juan Pablo nuestro Kanye West ¿Pero dónde? Un genio incomprendido ¿Dónde? En Guinea A nivel ecuator guineano O sea que Juan Pablo ha movido Guinea a nivel musical Más que Más que Romy Solóf? Sí Más que a La gente sabe Más que a Chana Pregunta ¿Sabes cuánta gente importante en Guinea Cuando se levanta? ¿Pone música a Juan Pablo? Pocas Poca gente Tú no puedes saberlo porque tú estás ahí Yo no lo sé Yo no lo sé Entonces por eso te digo que No suenan los bares El nivel que Romy solo va a movido en Guinea El nivel que a Chana está moviendo en Guinea Hasta incluso ahora mismo Que no me gusta No es como No es mi cantante favorito O que tampoco hace música Que me Puedo decir que me gusta mucho Pero tengo que reconocer que está Está moviendo el patio ¿Cómo se llama? Johnson Killer ¿Entiendes? Porque yo seguramente Yo sé que a ti Yo creo que te gusta Johnson Killer Yo puedo imaginar que a ti te gusta Johnson Killer Porque mueve Ese man ¿Tú crees que Me gusta? ¿Tú crees que Juan Pablo es mejor que él? Yo creo que tú no lo crees Lo que pasa es que A Juan Pablo Sí ¿Cuántas canciones Johnson Killer tiene trayectoria? Juan Pablo ha tirado tres canciones Y ha movido corazones con tres canciones ¿Qué sería si hace más? ¿Y por qué no hace más? Va a ser Tranquilo Va a ser Chico No, pero los guinanos no sabemos valorar el talento ¿Pero qué talento? Juan Pablo no tiene talento Juan Pablo no tiene talento para nada Para mí Mi punto de vista Yo no veo Yo no veo el talento ahí Pero bueno Vale, tú Cuando tú saliste Cuando tú saliste De 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 ¿Tú alguna vez Tú En tu imaginario Te imaginaste que serías famoso? Yo cuando salí Cuando La gente que iba a clase conmigo en Guinea Lo sabe Yo cuando estaba ahí Yo le decía a todo el mundo Yo Yo voy a ir a España dentro de poco Sí Saludarme ahora Porque luego va a ser difícil Yo se lo decía La gente que está ahí lo sabe Todos los que iban a clase Están ahora en España Han venido después Pues yo le decía a todos Yo cuando vaya a España Voy a ser famoso Yo no sabía si era por fútbol Si iba a ser por actuación Si iba a ser por otra cosa Baloncesto Yo no sabía Pero Lo único que sabía Que iba a ser famoso Estaba ahí La cosa estaba dentro Yo lo sabía Yo vine por fútbol aquí a España Yo vine a jugar O sea, es verdad Porque yo Yo he visto unos cuantos vídeos Tíos ahí Que De fútbol Que tocas bien Yo soy Si yo no me hubiese roto Te la he enseñado Sí, sí Tengo una rodilla polioperada Si yo no me hubiese roto Yo estaría ahora mismo Hablando con Ronaldo y No Con Ronaldo y Messi De fútbol Ahora mismo La gente que sabe Sabe Mi nivel futbolístico Estando lesionado Es peligroso también Yo Ya te digo que yo lo he visto Mucha gente puede creer Que a lo mejor A lo mejor tú no subes Tú no compartes mucho esto En tus redes sociales Y tal Pero yo he visto Yo he visto He visto vídeos De Digamos Tú notas que esta persona Tiene talento Da igual que haga una pachanga Ahí en el Yo tengo Don de barrio La gente que hemos jugado En un barrio Sabemos de fútbol No es talento Talento en Messi Los que han nacido Con eso ahí dentro Nosotros al estar jugando Nosotros al estar jugando En el barrio Vamos desarrollando Unas habilidades Que un chaval Que juega en una escuela De fútbol no tiene Somos más atrevidos Nos gusta humillar más Encaramos más No tenemos miedo Somos así Fútbol de espectáculo Eso Show Pon luego unos vídeos Mios jugando Te voy a enviar Para que la gente No no envíame Envíame estos vídeos Y quiero que la gente Que la gente vea esto Porque mucha gente Puede verte hablar así Pueden creer que a lo mejor Estás haciendo Estás bromeando Lo que hay Pero yo te digo Que he visto estos vídeos Y Y Y Mola Pero todo esto Lo trajiste De Guinea Cuando llegaste aquí En España ¿Empezaste a jugar O no? Sí Yo empecé a jugar Luego Me rompí Luego volví a Guinea Luego vine aquí ¿Volviste a Guinea? Lo vi meses Sí Y ahí es cuando empezaste Con el tema de Instagram No Llegué aquí Hace poco Llevo poco tiempo aquí Sí Llevé Llegué creo que 2015 De vuelta Sí Y cuando llegué Pues Vida de chaval normal Sí En casa 2015 Imagínate Yo era muy pequeño todavía No hacía muchas cosas Estaba ahí Mis novias Mis cosas Estudiar Sí Y ya por Sobre Fue 2017 Sí Yo tenía 15 años O así Que yo ya empezaba a ver Que había chavales Que vivían de eso Y yo siempre me he considerado Que yo soy una persona Que tiene don de gente Yo sé hablar con la gente De ser fluir Llegué Quise empezar Y dije Puf En realidad es difícil Yo tenía un Alcatel Que no podía ni grabar Sí Mi primo vídeo Ni se me ve Directamente Y yo dije Esto en realidad es difícil Porque no es tampoco Ponerte Y a mí me gusta perder tiempo Si estoy Si estoy Quiero estar arriba Y no quiero estar ahí Irrelevante Y dije Pues nada Me voy a tomar ese 2018 Para entero Analizar cómo funciona Yo soy así Y me tomé todo el año Analizando cómo iba todo Cómo se ganaba dinero Todo Analicé todo De pie a pa Y luego dije Ya sé lo suficiente Y en el 2019 Me lo tomé más para Crear el personaje El personaje Y la esencia Y todo lo que quería hacer Y ya a finales del 2019 Ya empecé Pero empecé No casi Vamos a decir que empecé Mejor en el 2020 Más o menos Sí, sí, sí Y nada Empezar Al día siguiente Ya cogí 3.000 seguidores Y luego Pero tu objetivo Era Instagram ¿No querías atacar Otra red social? No, yo no sabía Que quería Es que yo creo Que si sabes Que quieres Tampoco llegas a ningún lado Yo solo quería Fluir Sí Fluir Así es Pero normalmente Ese personaje Que tú has creado Digamos En las redes sociales Se puede decir Que eres El 100% Así en la En tu día a día Tú tienes este humor Tú Gastas este humor Cuando estás con tus colegas Sí El mismo humor No es el que tienes Sí No es un personaje Es una persona O sea que tú Eres así Así es La gente que sabe Sabe Es la verdad Porque tú sabes Hay muchos humoristas Que muchas veces Yo tengo ese personaje Pero en la vida Yo soy totalmente diferente Hay muchos humoristas Hay mucha gente Hay muchos humoristas No solo humoristas Mucha gente En general Es así ¿Cuál fue tu video Así viral En plan Nunca he tenido Video viral Siempre son cosas Progresivas Y ahí estamos ¿Y vas a seguir O vas a seguir Instagram? Yo veo que ya he hecho Todo lo que quería hacer En Instagram Sí En TikTok Ya tengo como Otras visiones más ¿Sabes? Sí Este último año y pico He estado más inactivo Porque ya Ya no lo veo como antes Ya no te Es como que ya Hice lo que quería hacer Todas las metas Que me ponía Las cumplía Sí Y luego los últimos dos años He estado más Lo he hecho Pero por gusto ¿Entiendes? Sí Porque me gusta hacerlo Cuando me gusta hacerlo Lo he hecho Pero no con la Porque antes Es demasiado estrés Demasiada ansiedad Sí Y la gente se piensa Que estoy solo O sea Hay gente O sea Hay equipo detrás Hay un equipo Hay un equipo fuerte Sí No Lo que pasa es que tú ves Por ejemplo Tu tipo de video Los videos que tú haces Es como los que Esos son como los videos Que hace el chico este El Khabib Cuando empezó El que hace las manos así Son videos que tú ves Que a lo mejor Lo ha grabado con un móvil O lo que sea Y tú crees que solamente Él está ahí No, se graba con un móvil Pero Se graba con un móvil Pero O sea A la hora de meterte ahí Piensa que La competencia es brutal Lo que todo el mundo Sube contenido Claro, claro Para que tú ganes pasta Con eso Tienes que Tener la atención de la gente Sí Y tú no puedes tener La atención de la gente Si presta la atención A otra persona ¿Entiendes? Ya, ya, ya Tienes que hacer Que te presten atención a ti Es el plan Y lo que te digo Es demasiado estrés Someterse a eso No es un esfuerzo físico Pero es un estrés Un esfuerzo mental ¿Entiendes? ¿Y tú lo has sentido? ¿Has sentido ese estrés? Nosotros vivimos estresados Yo me estoy Me he puesto pelo Hace unos días Por eso ¿Eh? Sí, cojo, cojo Algo como Yo me puse pelo Hace nada Por eso Porque yo notaba Que se me caía ya El estrés es fuerte Pero tío ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ese estrés? Es que no lo Yo creo que A mí me dijeron algo Y pues Me dijeron que El nivel de dinero O éxito Que tú puedes tener Siempre es proporcionar Al estrés Que puedes soportar Sí Cuando no estás estresado No llegas a ningún lado Te lo digo en serio El estrés es necesario Para ir fluyendo ahí ¿Entiendes? Al fin y al cabo Sí Y tú ya te has puesto la meta Quiero ser el número uno En esto Pues Vas a estar estresado Lo vas a pasar mal Va a haber días Que vas a estar triste Porque las cosas no salen Pues yo me quité esa presión Porque dije Lo voy a coger de otra forma ¿Entiendes? Ya tengo también una edad Que me duele la espalda Cuando camino Bajando la escalera Siento dolores Hay días que me levanto Y me duele un poco el pecho ¿Sabes? Hostia Y la edad también es importante ¿Entiendes? Al fin y al cabo Y mucha gente Suele creer que Todo esto es fácil Cuando tú ves A un instagramer A un youtuber Que tú ves que está haciendo Está creando contenido así Tú dices Ah guay Me gustaría ponerme En los pantalones De esa persona Me gustaría ser esa persona Y no saben Realmente El estrés Que hay detrás No el estrés Pero es que todo en la vida Es así Y no es una cuestión Un instagramer O sea La gente al fin y al cabo Lo que ve en cualquier contexto De situación Es La parte que va bien Claro No sé si me entiendes Sí, sí, sí Pero la otra parte No la ve nadie Nadie la quiere Si la gente ve Las dos caras de la moneda No va a querer hacerlo Hacerlo Porque son los sacrificios Que conllevan cosas así Siempre acaban siendo Como sociales En plan Alejar de gente No salir mucho No consumir cosas Y tal Y llevar una vida Un poco más estricta Como va a poder Estar ahí Analizando todo Y aprovechando las oportunidades ¿Entiendes? Pero bueno Y tú has tenido que cambiar Tu forma de ser Tu forma de ser No, eso no lo puedo cambiar La gente sabe lo que hay Yo soy rebelde Fanfarón No, desde que nací Sí Pero soy tranquilo O sea Soy buena persona Pero cuando Saca mi parte mala Ya no te puedo enseñar La buena nunca más ¿Entiendes? Sí Si ya hemos salido mal Tú y yo Ya está Es difícil que Hay opciones O te quito de en medio O ya no O no quiero saber Sí, sí, sí Yo soy así Pero lo que pasa es que Mi forma de ser Siempre la he mantenido igual Nunca he cambiado Y mis amigos No sé la gente Mis amigos Siguien siendo lo mismo De toda la vida Los que te conocieron Antes de que No, los iban a clase conmigo Sí No tengo amigos nuevos Tengo colegas Famositos Y nos juntamos Para cosas de famositos Sí Pero luego de ahí Que yo me voy con uno A hablar de la vida No pasa ¿Entiendes? Sí Es lo que hay, tío ¿Qué te voy a decir? Pero tú tienes Tú tienes mucho público guineano De Guinea Ecuatorial ¿Lo notas o...? Es como que No sé Yo he pasado Muchas controversias Con Guinea ¿Sabes? Pero es que A mí no me... Con todo respeto al mundo Yo amo mi país Porque los guineanos No me gustan Yo lo digo claramente Y lo digo a todo el mundo No me gustan los guineanos Los guineanos Y me refiero a los que están aquí ¿Por qué? Los guineanos son personas Que no están hechas Para ver el progreso De los demás Sí Cuando un guineano Ve que a ti te va bien En vez de apoyarte Y decir que Guau, le va bien Intentan joderte Y a mí no vengas Con esas tonterías Porque yo no te necesito Para nada Yo no te necesito Tú no me puedes joder A mí ni un guineano No me puede joder nada Porque yo no como De los guineanos Lo que es lo que pasa Esa actitud Que yo he tenido Tan soberbia Y arrogante Hay el progreso Que me idolatren mucho O sea Los guineanos me quieren mucho Pero mucho, mucho Que yo he visto Padres Que me han visto por ahí Me han abrazado Y se han puesto a llorar Literalmente Pero padres de familia Y más cosas ¿Sabes? Por lo que te digo Los públicos guineanos Yo tengo después Que he ido a la tele Y han visto Hostia Este ya ha triunfado Vamos a apoyarle ahora Porque ya O sea Ya no pueden Meterme el pie Sí, sí, sí Pero si yo necesitase De eso Me caso que Te lo digo en serio Nunca no llegaría nada Mucho arte Mucho talento A nivel nacional Christopher Y mucha más gente Que hay en Guinea Muchísima gente Muchísima Esa gente no gana dinero No vive de eso Ya Yo llevo desde el 2019 Viviendo de esto Pero cómodamente Sí Y lo que pasa Los propios guineanos Estáis apoyando a gente Que ellos no se benefician de eso Les estáis haciendo famosos Pero no ven dinero Dinero es lo más importante Al fin y al cabo ¿Sabes lo que te digo? Pues lo que te digo El público guineano Es un poco delicado Porque Quieren hacer Hacer brillar a la gente Pero con un límite siempre Y eso no termina de ser bueno Den libertad a la gente Que darle oportunidades Que puedan llegar a donde quieran Llegar Pero con vosotros De público No se puede Es el problema Pero yo quiero mucho A los guineanos Y a las guineanas Hay poco apoyo Entre nosotros Los guineanos Yo apoyo a los guineanos Y la gente lo sabe Yo siempre apoyaba A los guineanos Claro tío Y se nota Y se nota Y siempre Los que te conocemos Un poco más Porque tú eres muy reservado También en ese aspecto Tu vida privada No Porque la quiero Porque quieres saber Quédate con lo que ve En internet Si Si No Los que más o menos Ya te conocemos Un poco Sabemos que Por ejemplo Tío Mi plataforma Así Porque tú no necesitas Esa entrevista Sinceramente Al menos Al menos De mi plataforma Tú Muchísimo Más Me triplicas Por los seguidores Pero Te pido una entrevista Y me dices Bro Hacemos la entrevista Ningún problema Te he puesto condiciones Y no las digas Pues te las he puesto No había No habían tantos Tampoco No había tantos Tantas condiciones Tampoco Te he puesto una Que era muy importante Sí Claro tío Pero tampoco Hace falta No era muy imprescindible Para hacer la entrevista O sea La entrevista Se puede hacer tranquilamente Así es Y eso Y eso es muy bueno Sabes Entonces Tienes previsto Tienes algún proyecto En Guinea De decir Me gustaría montar Algo en mi país Sí Que tienes Se puede dar Una pinceladita No pero Yo no soy aquí Florentino Pérez Hombre claro Yo no soy aquí La pinceladita Y esas cosas No Yo voy a Guinea Yo voy a este verano Yo espero no morir Ni nada Pero no morir antes De ir Porque quiero ir Sí Sí Y voy a ser Quiero Tengo muchas ideas Tío Muchas Llevo planeando El viaje Mucho Quiero Quiero hacer muchísimas cosas Tío No sé por dónde empezar Pero es que también Son cosas que si hablo A lo mejor No me beneficia Así que ya verás Ya te enterarás Iremos viéndolo Iremos viendo Si la gente me quiere En Guinea Me da vuelta Pero yo voy a Poner mi granito De arena Lo que hay En mi país Y yo si puedo ayudar Con algo Voy a ayudar A eso voy más que nada A visitar a familiares Que están ahí De mi pueblo De mi padre De mi madre Bueno De mi padre Ir al barrio Donde crecí Ver cómo está todo Porque yo creo que está muy cambiado ¿En qué padre creciste? Salta el palacio de congreso En Bata En Bata Detrás Detrás justo Yo vivía ahí Y siempre que hacían Habían conferencias De políticos Y cosas Esperaban todo En esa zona ¿Cómo fue tu infancia ahí? El tiempo que viviste ahí ¿Cómo era? En plan Porque tú sabes que Tato Bata como Malabo Ya han cambiado mucho Han cambiado Mi infancia fue feliz Tranquila Sí, pero era en plan La infancia típica De todos Que vivimos Que crecimos No, yo era raro Yo me acuerdo Yo era muy raro ¿Cómo? ¿En qué sentido? No, yo no vivía Como el resto de niños A mí me gustaba leer ¿En serio? No veía películas Un problema psicológico que tengo Nunca he visto Una película La gente lo sabe La gente que me conoce ¿Por qué no te interesa? No, me cuesta Tengo problemas de atención Con eso Y Leía mucho Jugaba mucho fútbol Jugaba básquet Sí Iba Hacía artes marciales También cuando se podía Sí Y no sé No hice nada raro Es como que Mi vida era esa Me levantaba a las 6 de la mañana Me duchaba Mi madre me hacía Me daba el bocadillo Y tal Sí Me iba a clase Yo estudié primero en SOS Aldea Infantil SOS Hostia Que está justo ahí Sí, sí, sí Yo estudié ahí Y después de ahí Al recreo me iba a casa Porque La valla de SOS Sí Está con mi casa Es la misma valla Sí O sea, sí, sí Entiendo, sí Es la misma valla O sea Solamente En tu casa Literalmente Era la misma valla Yo iba al recreo a mi casa Luego salía Después de clase Comía algo Cogía la mochila Y me iba a entrenar a fútbol Salía por la tarde Después iba a entrenar a básquet Luego volvía a casa Hacía los deberes Estudiaba y me dormía Pero así todos los días Todos los días Todos los días No hacía nada raro Pero nada No hice más Aparte de leer Estudiar Y poco más Pero ¿Qué tipo de libros leías así? ¿Qué libros te gustaban? De la psicología A todos ¿Sí? Sí Y del funcionamiento De la mente humana Siempre me llamaba la atención Desde pequeño Sí Y poco más Solo leía esas cosas No, muy bien No, no Es interesante Porque mucha gente Puede pensar Que ven tus vídeos Y dicen Ah, no Ese tío Solamente es Un chaval Que coge el móvil así Y un chaval simple Y tal Pero es curioso Yo creo que se me nota Que no soy tonto No, evidentemente 5Fitness es simplemente El nombre este Porque tú hacías deporte Porque era deportista Tiene una larga historia ¿Sabes? Pero tiene que ver Por el fitness, ¿no? Lo que sabemos que es fitness No, la verdad Tiene más que ver Con que Yo cuando empezaba A la hora de Ya lo he explicado A veces Así que me da igual A la hora de crear El personaje Fue como que Dije Tengo que buscar algo Que impacte Yo estaba muy flaco Ahora Después de años Que he hecho mucha arte marcial He ido mucho al gimnasio De pelea El cuerpo me ha desarrollado Brutal Muchísimo Que eras más flaco antes Y antes pesaba 50 y algo O 60 y algo Y ahora ves 80 Se han subido Como 20 y algo de kilos Y lo que te digo Me lo puse por eso Porque yo era flaco Y era Tú ver el chico Fue un tío flaco Pero el nombre Ahora si la gente Me ve sin camiseta Dice Tiene sentido Pero no tanto Tampoco Porque sigo ahí Perfecto Bueno pues no sé Yo No sé si tienes algo más Que te gustaría Te gustaría decir Pero por mi parte Yo creo que Sinceramente Necesitaba esa entrevista Porque mi público Hay mucha Mucha gente de Guinea A lo mejor Que no te conocían Y siempre me ha gustado Me ha gustado Tu humor peculiar Que tienes ahí Por eso me llamaste La atención Y dije Vamos a buscar A mi bro A ver si podemos Hacer una entrevista Así que Muchísimas gracias Pero si tienes algo Alguna cosa que quieres decir A los guineanos Guinea Ecuatorial El mejor país del mundo Sí ¿Cómo era? No somos ni Guinea Conakry Ni Guinea Bissau Ni Guinea Bissau Somos Guinea Ecuatorial Los negros originales El país donde se roba aviones El país donde te firmas Decretos en el coche Si es Tú escuchas El país No la gente Donde se come oxígeno Donde se come oxígeno La gente tiene que saberlo No puedes faltar respeto A un país donde se roba aviones Donde se roba aviones Tú has visto a mí Que un avión desaparece Solo con eso Ya somos el mejor país del mundo Si un país no quiere igualar Tienen que robar aviones Si no ha robado aviones Que no nos molesten Tú entiendes Ni por Si no ha robado aviones En Portugal Que estén ahí en Portugal Ya está Pues ya está Vamos a Guinea en julio Concretamente A visitar un poco Lo que te he dicho Sí Y en 2026 Vamos a la Al mundial Todos Que van a ser Los de los 200 jóvenes Ya me han dicho Ya me han dicho Esta vez van a ser 2000 Todos Creo que es en México Canadá por ahí Sí por ahí Dice que va a ser Primera vez Guinea Ecuatorial En el mundial Todos Todos con Emilio Uzzue Yo he notado Con Emilio Uzzue Máximo goleador La copa de África Que ya es difícil Meter goles En la copa de África El partido empieza en una hora Ya no se le puede igualar Vale por eso Ya no Solo hay un jugador Que le puede igualar Y tiene que meter tres goles Tiene que meter tres goles Para igualarle No para ganar ese trofeo Para ganar el trofeo este Balón Ya hemos llevado un premio al menos Ya pero directamente Y es más Si el mal le iguala Emilio Uzzue Lo llevaría simplemente Porque jugó menos partidos No se lo van a dar Emilio Uzzue Esperemos que sí Esperemos que sí Balón de oro Espera Que le se lo van a dar Balón de oro Emilio Don Emilio Uzzue Balón de oro Estrella del Intercity 5 goles En pocos partidos ¿Cuántos partidos fueron? ¿Tres no? Da igual Son cinco Aunque en diez partidos Son cinco Nadie le igual No miramos eso Y hay paz He visto que muchos países De África no son días ¿Cuándo esta entrevista sale? Esta entrevista sale De aquí a dos días ¿Hoy qué día es? ¿Dos días? No Ah entonces Lo de Lacan ¿Dónde está en vigor? En jueves Yo he visto ¿Cómo pasa el jueves? Hoy es domingo Hoy es domingo Yo quiero Quiero que esta entrevista Salga Sí El jueves He visto que muchos países De África nos odian No Los guineanos somos gente feliz Ganar Perder Nos da igual Si quiere llorar Llorar No nos interesa Nos habéis ganado Felicidades Nos ganamos Nos burlamos Así es Ganemos Perdamos No vamos a celebrar Es que los guineanos Somos así Todos somos así No hay excepción No te vengas No vengas a burlar Al guineano Porque la vega No te interesa Tenemos otros problemas No nos importa eso Nos es indiferente Tenemos nuestros problemas Todos los países de África Que nos odian paz No queremos problemas con nadie Queremos paz Los chavales que van haciendo tiktok Muchos de ellos ya no pueden entrar a Guinea tampoco Porque ya están Ya están vetados Ya están vetados en Guinea Batorial Por autoridades competentes Por la falta de respeto Hay que respetar a los países Tú puedes hablar de fútbol Pero no hay que meterte Interiormente con el país ¿Tú entiendes? Sí No, pero se ha notado mucho En las redes sociales Ha ardido Yo bloqueo Yo iba bloqueando El que insulta Le bloqueo No me interesa Pero ya está Muchísimas gracias Pero paz, paz, paz Para todos los guineanos Y África en general No, ya por fin Ya nos conocen Ya nos conocen Y todo el mundo está bailando Águila Águila de agua Así es Así es Pues señores Si os ha gustado La entrevista Ya sabéis lo que tenéis que hacer El Chico Fitness está aquí Seguidle También Su Instagram Ya ves que está saliendo Ahí en la pantalla El Instagram De El Chico Fitness Seguidle Seguidle Para seguir Viendo su contenido Si os ha gustado el vídeo Darle a like Comentar Compartir Comentar Darle like Y compartirlo Decir que os parece El Chico Fitness ¿Qué es que les parece? ¿Qué es que les parece? Acá no lo han visto No lo quieren enseñar Estamos en un restaurante Eres Driller Y ahora es que han enseñado Mi outfit de Driller Pero Big Wiki Big Wiki Eh ¿Qué me ha hablado de eso? ¿Qué? Tu mejor Driller Reina de Metrorial ¿Quién es? Yo de mi top Dame tu top Te voy a dar mi top De artistas históricos De todo el mundo Vale Número uno Jamie Dock Uno Bueno digamos Artistas Vale Número uno Jamie Dock Michael Jackson Tupac Tupac Ya está Ya está Mi top tres Ahí va Hostia Jamie Jackson Tupac A nivel drill A nivel drill Dime ¿Quién El número uno? Digamos en Guinea Big Wiki Big Wiki Es guineano Gran Matias Número Gran Matias Número Número tres Número nueve Para el resto Todos Número dos Big Wiki Los demás Sí Los demás digo Los colegas Big Wiki Los colegas Sí, sí Número tres Gran Matias Ahí va mi top Y a nivel de artistas En Guinea Tú Has dicho Primero Bueno ya J-Min No A nivel mundial A nivel mundial Pide por el J-Min Michael Jackson Tupac Y Tupac A nivel de Guinea ecuatorial J-Min No J-Min ya ni siquiera entra en el ranking de Guinea ecuatorial Sí, yo le pongo más arriba Más arriba, por eso te digo Entonces en Guinea Digamos a nivel de Guinea Amfibio Y Juan Pablo también es interna Es a nivel Número tres Petit chaval número dos Petit chaval número dos A nivel de moda Sorpréndeme A nivel de moda ¿Quién? La gente sabe A nivel de moda ¿Quién? La gente sabe que somos un país que De tener oportunidades Sí Tony Pérez ahora mismo Gran Tony Pérez Estaría en los desfiles de Dolce Gabbana En París Con un champán en la mano La gente sabe Vinicius copia hasta los looks de Tony Pérez Y él mismo lo ha dicho públicamente ¿Entiendes lo que te digo? La gente le toma como payaso lo que te he dicho Pero él siempre lo hace Siempre, siempre Siempre, siempre Es así, ¿no? A nivel de moda Los que veo que más visten Yo me tomé Amfibio Tony Pérez Número uno Amfibio Y Teddy Nguema La elegancia La elegancia Así en plan Ahí va Todavía está Yo analizo Lo que pasa es que Toma las cosas de jajas Pero bueno Oye Muchísimas gracias Gracias por Gracias a ti Por venir al canal Muchísimas gracias por el apoyo Sinceramente Porque es lo que necesitamos hacer Entre nosotros Si tú ves que puedes Echarle una mano a ti No se apoya Entre nosotros Se apoya el que tú quieres apoyar Claro, tío No mezcle las cosas Perfecto Gente afro Ya sabéis Afropositivo siempre Chao, chao, chao 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 Chao